Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Shadow Warrior y fue aquí donde nos quedamos la última vez que no podíamos pasar y ya vi por qué, tuve que reiniciar todo el nivel y bueno, matar a todos de nuevo y ya. Bueno, el chiste era que tenía que primero que matar a todos y no agarrar la tarjeta esta, primero, ¿no? O sea, primero matar a todos para que el punto de control reapareciera y me dijera, o sea, si yo encuentro un camino, ven, ahora ya está, se encendió ese pedo, güey, ya está, me marca y todo. ¿Y por qué, no? Creo que estaríamos felices si... ¿Qué pasa la mierda? No me he incinerado. Ahí pegaste hasta en el techo de no sé qué madre. No mames. No, no me he incinerado. Ese sonido no me gusta nada. Ok, aguanten. Aguanten las carnes, aquí se ve misterioso. Ah, tengo puntos de descarma. Ok. Ese puto Sila, no sé si es un jefe malévolo japonés o qué pedo, o a lo mejor ya hasta se convirtió en demonio. ¿No hay algo más que brilló? Cierta ya. Bueno, vamos a poner nuestro puntirri. Tenemos un puntirri, vamos a buscarle. Piel de hierro. Este ya lo tenía, güey. Unión de dragón. A ver. Protección. Onda expansiva. El rugido del tigre atemoriza a todo aquel que lo oye. Su técnica permite usar el ki para hacer retroceder y a merendar a los enemigos. La carpa Koi representa la... Qué güey va a leer todo eso. Dice que el pavo real tiene el poder de contrarrestar el veneno e invocar una lluvia sanadora. Su técnica de curación, su protección. A ver, pues onda expansiva, ¿no? Tormenta pacífica. Como el viento que apaga la vela, la oleada del ki de la tormenta pacífica se lleva a todas las emociones. La onda expansiva elimina la ira del enemigo. ¡Órale! A ver, ¿no? ¿Qué pedo? Y acá tengo uno, güey. Conocido, conocido, conocido. Mira, el bocado del tigre herido es más perro que uno sano. No, pues... Prenta, provoca 30% más daño. Ay, a ver. Yo lo no, vamos a llenarlo. Esa puta musiquita no me agrada nada. Mucho varo. Yo quiero una pinche silla gaming así, güey. A ver, gallecita. Tu mamá te saluda. ¡Chinga! Aquí hay un secreto. ¡Déjenme! Y algo aventé aquí, que no sé qué era. Ok. 1200 varoces. Muy bien. Vamos a ver qué más aires. Ah, proyectiles, dinero y de escopeta, ¿no? Esa pinche música me está castrando, güey. Mierda, si no me voy a enfrentar a algo ahorita. Espero que no sea de esos otros pinches toritos, güey. Como cagan. ¿Verdad que cómo cagan, eh? Pinchos toritos pedorrescos. Ok, pues aquí parece ser que no hay ni madre. Se metieron las plantas. Stop. ¿Aca qué pedo? Qué extraños lugares para poner unas pinches palancas, eh. Y aquí me la van a aplicar. Hasta allá hay culeros y ya los vi, güey. Miren. Ahí vienen las bolitas. Chinga, mosquito. ¿Es en serio? No, ¿saben qué? Voy a matar a estos putos porque valen pena, güey. ¿Dónde pudiste estudiar? ¿Kung Fu somos nosotros? Por cierto, el juego me regala una descarga gratis del... ¡Ay, güey! Qué pendejas. Me regala una descarga gratis de lo que sería... ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Sí lo tengo que avanzar, pero espérenme. Mira todo lo que se me olvidó, güey. ¡Hombre, güey! ¡Así no se puede! Me da una descarga gratis de su... ¿Cómo se llama? Artbook. Artbook. Qué bien. Está el arte con el que hicieron el juego, güey. Ahí hay un secreto. ¿Cómo lo hago para... Van a hacer regresar? Bueno, yo lo... Bien, ahí está el secreto, güey. El tiempo... Es 4.16 p.m. ¡Órale, culero! No. ¡Ah, la mierda! Me estoy tomando. No mameses, ¿en serio? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ah, qué la ñonga, güey! ¡Vale en tene! ¡No mames! ¡Mi vida! ¡Fuck you! ¡Mi vida, mi amor! Güey, ya, bájale. ¡Ah, la mierda! Falta una... ¡Mamames, voy a morirme! Ya volí, madre. No puedo creer que esto me va a matar. ¿En serio? Oigan, pero faltaron un chingo de cosas atrás. ¿Qué pedo? Bienvenido a Zilla Industries. ¡Han un día de salud y productivo! ¡No mames! ¡Ya me cerraron! ¿Qué pedo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Me faltaban un chingo de cosas atrás? No seas mamo. La mierda. Había un secreto, güey, ahí. Y esos me dan aquí. ¿Te lo respiro? ¡Ja, ja! Como un pedo. ¡Ah, qué la ñonga, carnal! Ahí está el botón. ¿Qué más brilla? ¿Qué más brilla? Había estallado hasta el fondo. Ok. Ahí hay algo. Vale. A ver. 1500 baros. No me acuerdo ni qué iba a hacer, güey, con ese dinero. Ahí, güey. Balas de revólver. Bueno, eso no lo podía agarrar. Güey, ¿cómo le hago para las cosas de ahí atrás? Basualmente aquí no hay palanca. ¿Repetir el nivel, banda? ¿O no? ¡Ah, qué la ñonga! A ver, espérenme. Este... Vamos a ver lo de las armas. Pero lo tiene todo. Bombas lapa, güey. Ok. ¿Cuánto? No mames. Vale 4000. Tormenta. Era para la escopeta, güey. Vale 4000. 1900. Fuck it, güey. El lanza ya más, la neta, me da un igual más cabrón que nada. Me lo utilizo aparte. Lanzacotes yari tipo 24. 3000, 4000, 3, hombre, güey. No, pues no, no alcanza ni pan ni pito, güey. De todas formas. Oigan, ¿qué se hace en ese robotcito el... 3000, no sé qué? Espera, pensé que estés muerto. No voy a morir hasta que obtenga el ordenador de mi... No lo había visto. ¿Estás seguro? ¿Cómo llegaste aquí? Yo... ...charted un helicóptero. ¿Tú...charted un...? ...Things se quedó muy raro en el barrio, señor. ¿Tú viste a Kiyokagami? No me han podido a los que se levantar. Nosotros se separaron. ¡Gracias! Estas criaturas están todos lados. Todos mis hombres están desaparecidos. ¿Tú preocupes con el arma, señor? Yo tengo dos de ellos aquí. ¿Tú tienes...? ¿Qué? Yo conseguí retirar los Nisiakis... ...y el que se levanta del Manticore. Si lo sobrevivamos, voy a hacerte un hombre muy rico, güey. Suena bien, señor. Sí, 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 sí. Ok, ahora sí me van a abrir la puerta Gracias, cabrón No me digan que estoy hasta abajo, ¿es en serio? Ah, qué loco, eh Ok, la torre está de ahí, güey Esto se va a poner bien cabrón Espérenme, espérenme ¿Qué pedo acá adentro, güey? ¿Vieron? Están unos güeyes ahí olvidados a la mierda No, hombre, estoy bien culero este pedo ¿Qué pedo? ¿Me voy a enfrentar contra hombres planta o qué pedo? Esto me da una pinche mala espina Ojete, güey Espérenme, vamos a checar bien, ¿qué pedo? ¿Qué está abierto? Aguanta, aguanta, pinche juego Quiero ver qué más hay, güey Es que no mames Huevo Huevo Vientos, güey Ay, güey Es por aquí Si es por aquí donde regresé No sé cómo va a estar el pedo ahorita con esa torreta Me imagino que me van a caer hordas de culeros A lo machín O tengo que abrir esas plantas de ahí No sé, güey, la verdad Ah, ok Ah, ok Two tons Ah, ok No, hombre, voy a explotar Teλ8 Ay, ya体 Ay, ya Ay, ya体 ¡Te dije que no me arruinará! No estuvo tan hardcore. Bonificación de karma, un putero. ¿No? ¿Y ahora qué pedo, güey? No mames, los hice pero llorando. Ok, es para allá, entonces sí me voy a regresar por donde íbamos. Porque hay un chingo de cosas por allá atrás, banda. Ok. Que no digan que acá hay que su pinche madre y todo te lo saltas. No sé qué, güey. Vamos a regresar, ¿no? Pero déjenme ver aquí qué pedo. YOLO, YOLO. No veo nada más que brille. Oh, sí, aquí, güey. Pinche poquitero de dinero vale verga. Ve un poquitito. ¿Y aquí qué pedo? Coeches, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Es un látex. 150. Son como vidrios, ¿no es la madre? Dinerito. ¡Dinerito! ¡Muchas mamadas! Vean lo que llevo apenas de dinero, güey. Y según yo tengo los estatales para tener un chingo de barro y que la chingada. Ahí vean. Hombre, güey. Está bien del coño. Vamos para allá atrás que nos faltaron un chingo de cosas. ¡Ah, qué lago mal! Ok. La neta no me acuerdo ni del camino ni para dónde es ni nada. Es un camino, güey, qué pedo Metió las plantas, la nieve y todo Oigan, ¿ya vieron? Allá, allá adentro ¿Qué pedo? A lo mejor esa es la puerta que tengo que abrir, güey, ¿no? Allá adentro hay cosas, güey Hay algo que brilla, o por favor, ahí no sé qué madre Se me hace muy extraño que lo pongan así, güey Eh, creo que es para allá, pero vamos a ver Ay, qué bonitos, mira, hay maquinitas aquí, güey Ok, sí, creo que es de la puerta, tengo que abrirla para que se active todo lo demás Un cabrón por ahí No, pues Déjenme ver si... Es que, ¿saben qué? Lo que no quiero es hacer la misión Oh, ahí hay un secreto, ¿ya vieron? Lo que no quiero es hacer la pinche misión, güey Y que no me deje volver atrás Donde había pero putimamadas, güey ¿No? Entonces por acá, güey, si se puede Voy a dar más pinche vuelta que nada Y falta que... Miren, aquí está el secretito Falta que... Ok, ya quiero a donde estaba, ya vamos Que ahorita que me meta a lo que sigue siendo la misión principal Porque ahorita ando como que en mundo abierto Se pasa otra vez por aquí, güey, ¿no? Es lo más seguro, pero pues bueno Creo que avanza más rápido así, güey, como haciendo sus saltitos Que de otra puta manera, güey Es para acá, ¿no? Sí, miren Avanza más rápido así, güey, que corriendo A ver, vamos a ponerlo a correr Oh, pica chingada Sí, avanza más rápido ¿Para dónde era? Yo ni me acuerdo, güey Era para acá, ¿no? Sí, ahí está No, tardamos tanto Eh, cómo no, ya sonó Ya ven Y ahorita que pasé, mi amigo, me digo Ah, no, pero aquí ya es para afuera, güey Déjenme entrar, déjenme entrar Ya los vi a todos, hijos de puta, güey Ya los vieron ¿Es en serio que no me ven? No lo puedo activar aquí, güey Vemos si le puedo dar a un güey con un misilazo ¡Qué cagado! Espérense ¡Daño de balas! Se va a aventar bien loco, guírenlo Se desevocan más Ahí vienen más, güey ¿Qué son? Escudito No mames, hay un grandote Hijo de puta ¿Dónde está el grandote? Ya lo vi Está como chingan, eh Ahí vienen pa' acá Chingados Qué pendejos, güey Grandote Ya te vi Joder Tengo una crema Listo Ahora sí ya se la pelaron, güey No seas mamones, ¿en serio? Así te doy la bienvenida, padre No Ok Sí voy a tener que matarlos Estos güey Primero Porque si no va a estar bien cabrón Ahí está Qué bueno Ah, la mierda Hizo que me cubrí No mames, están dos Ah, cabra Tenías que cargar ahorita ¿En serio? Ok Qué maldino, cabrón A la mierda, puto Así Mocos, cabrón Oh, coñal Aguante No, hombre Eso estuvo bueno, eh Estuvo muy chistoso este pedo Ahora Déjenme checar Si no hay algo, güey Porque Y se me hizo raro, ¿no? Cuando me pongan más De esos pinches doritos Con todos estos culeros Va a estar bien difícil ¿De dónde salió el otro güey de estos? Oh, de allá ¿Es por allá? Sí, es por acá Y ahí está la madre de la tarjeta Espérame No, por acá también Se puede Joder Ah Pues eh, ¿por qué no? ¿De aquí qué pedo o qué? ¿Qué es eso? Órale Una máscara de gas No, tengo ni idea Está lleno de gas, güey Pero aquí, ¿cómo? No puedo pasar por ahí, ¿verdad? Ok Me imagino que aquí Me da la ubicación De dónde está la máscara No nada más Ya entro por el otro lado Me va a tocar un poco del gas Me va a bajar la vida Que es obvio Y ya voy por la máscara En putiza, güey Ok Rani, ya viene ¿Qué pedo? Escucho algo raro Aquí va a haber un güey Cabrón Tiene chiqui Qué cagado Spacecraft Missing evidence From the Kennedy assassination No one ever found it, though No one who stayed alive afterwards He is a stickler for security You have to have standings ¿Y qué pedo con ese güey? ¿Qué se escucha, güey? Ah, son los monos esos verdes Órale, su diablito está más pro que los diablitos de... De ahí de México, güey Están encerrados porque espero que ahí se queden, hijos de la verde Oh, sí tienen cara, pero la tienen abajo Qué pedo Qué pedo Estoy cuidándole ahí al surrol, güey, está aburrido Cuevo Tengo mello, tengo mello, tengo mello, está muy amplio este pedo Órale, hasta allá veo algo verde No sé si son monos Qué putas es esto Este va a ser el camino que voy a tomar Seguramente Oh, esta está Les dije, ¿habí algo que vi yo o no? Puta, ¿y dónde está? ¿Qué pedo aquí, güey? Bueno, banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado, bandita La verdad es que ya es hora de terminarlo Se pone interesante el pedo Pero pues ya es hora de terminarlo, bandita Espero que les haya gustado Ahí comparten, se suscriben Dejan en sus comentarios si quieren que les siga esta campaña Si no, ya lo haré yo solo Y subo otra cosa, ¿vale? Nos vemos en la próxima, bandita